muy buenos días buenas tardes buenas noches a todo hoy ya sabemos que tenemos un webinar espectacular pero básico sustancioso porque hoy vamos a hablar para los network marketing emprendedores vamos a ver primeramente quiénes son esos network marketing emprendedores voy a hacer una pequeña encuesta para empezar con algo diferente ya los que me conocen ella sabe cómo funciona un poquito sin embargo los que no me conocen mi nombre es noelia arriba soy diamante mi sponsor es mi esposo y aquí estoy delante de ustedes con un nervio impresionante que no se imaginan aunque no los no los no los noten mucho ustedes pero aquí estamos esperemos que tengan su cuaderno de notas un lapicero y podamos aprender y espero yo aportarles un poco de diferencia o diferente en esta noche tarde de el día de hoy bueno vamos a empezar primeramente con la encuesta que les parece primera pregunta que les voy a hacer a ver cómo son esos network marketing la primera pregunta te gustan los retos a un nuevo marketing deben de usarle los retos verdad vamos si es si coloca así ahí abajito en el zoom o en el facebook si es no puedes colocarnos a ver si en estas cinco preguntas cuántas tienes positiva y cuántas tienes negativa y ahí te das cuenta verdaderamente que te hace falta para ser el mejor network marketing o que te hace falta para ayudar a esas otras personas que sean como tú o mejor que tú sí segunda pregunta está siempre informado de las últimas tendencias empresariales sabemos que tenemos que estar siempre informado siempre en el boom porque es el tiempo está pasando súper rápido el tiempo está súper veloz y entonces por eso que tenemos que nosotros estar súper atento del día a día que está pasando con nosotros y con nuestras compañía tercera pregunta te anticipas a los hechos siempre vamos a ver los network marketing a ver qué dicen sí o no te anticipas a los hechos las mujeres dónde están las mujeres que se anticipan a los hechos dónde están esos caballeros que siempre están adelante a ver cuáles son coloquemos sí no a ver una manito lo que ustedes quieran pero a ver dónde está vamos a hacer este webinar un poco activo cuarta pregunta eres creativo o creativa si eres creativo creativa ya sabe que está genolos mega súper emprendedores de los mejores network marketing y la última pregunta es te gusta conseguir tus propias metas además de lo que te coloca la compañía tú mismo te pones tus propias metas evalúas tus propias metas del cada seis meses cada año cada cinco años eso ya depende de ti pero qué tanto te evalúas tú en tu día a día y si cumples con estas cinco si tienes tres vas muy bien vas enfocado si tienes menos de tres pues no estás absolutamente nada enfocado entonces quería dejarte esta encuesta esperemos que la tengas en cuenta que te las haga día a día para cada día ser mejores ahora sí empezamos con nuestro maravilloso título de el nuevo el marketing multi nivel vamos a ver básicamente hoy vamos a hablar de lo básico del mundo hoy vamos a ver de lo básico del mlm que es un mlm que es el marketing multi nivel sabemos que es el market multi nivel es trabajar de persona a persona conoces tú personas que le gusta ayudar a la gente que le gusta asociarse tener contacto con la gente es así de simple es así de sencillo es súper 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 fácil aparentemente verdad lo estamos haciendo súper fácil súper sencillo es relacionarte a ti te gusta relacionarte realmente te gusta relacionarte si te gusta relacionarte con la gente se conoce gente se conoce personas obviamente los estás haciendo muy bien y eres bueno para el network marketing multinivel si entonces quería que tuviera eso clarísimo que más es el marketing multinivel sabemos que el marketing multinivel es de venta directa es hacer venta directa a quien le hacemos venta directa a las personas este negocio este esta forma de trabajar es de persona a persona perdóname la redundancia que me repita pero si lo tenemos que tener claro para que se nos haga cada día más fácil repetirlo de acuerdo porque de personas a personas en lo que ha hecho el marketing multinivel es facilitar a cortar lo que ha hecho es eliminar un montón de estaciones un montón de puentes y tener un solo puente directamente vamos cortando vamos cortando tantos puentes tantos abogados sino ir directamente al causante entonces aquí vemos que hay una fábrica verdad y luego vemos un transportador luego vemos un mayorista luego vemos otro transportador luego vemos en la tienda departamental y luego vamos al cliente lo que ha hecho el network marketing multinivel es eliminar todos esos puentes ir directamente al distribuidor está claro verdad eliminamos todo y es muchísimo mejor porque porque ya dejamos de esos puentes ya sabemos que va directamente nuestro producto a nosotros aquí estamos viendo abajo que tenemos la fábrica y que va directamente al distribuidor pero ese distribuidor tiene un consumidor verdad entonces ese producto o ese alimento va directamente al distribuidor distribuidor y el distribuidor se lo envía al consumidor sin embargo tenemos una facilidad de que si el distribuidor facilita facilita todo lo puede enviar directamente la empresa al consumidor y si el consumidor quiere que puede hacer volverse distribuidor entonces es una forma fácil sencilla para todo el mundo para todas las ciudades no importa absolutamente raza no importa nada lo importante es que sepamos lo que queremos tengamos sueño tengamos un pero un para y tengamos un adonde si eso es lo importante y que tengamos claro este y que le facilitemos la vida a todo el mundo si si yo quiero tengo la posibilidad de que mi empresa le envíe los productos a el consumidor yo hago las cosas súper fácil no me hago que me lo envíen a mí y luego yo envíase al consumidor no la empresa directamente imagínese la empresa directamente se lo envía al consumidor y mire la facilidad en cambio esa es la diferencia del sistema tradicional de comercio a la venta directa por eso es que hoy los animamos a que nos enfoquemos más en hacer nuestra venta directa y no nos compliquemos la vida porque nos han facilitado el marketing multinivel nos ha facilitado la vida en esta venta directa porque porque va de empresa a consumidor o distribuidor si se ve a e pensemos en vamos a hacer un ejemplo pensemos en un restaurante yo voy a un restaurante supongamos que yo he ido el viernes a un restaurante la comida me ha parecido súper exquisita súper deliciosa usted dirá no ya siempre está pensando en comida así me encanta comer y resulta que nos ha encantado y nos hemos conseguido un amigo de camino como te parece que conmigo en el restaurante la maría y la comida es exquisita al sábado eso no al domingo el viernes eso al sábado me consigo otra parejita y les comento que he comido en este restaurante la maría y la comida es deliciosa ya van dos parejas y me he conseguido un amigo el domingo y le he dicho que la comida que me he conseguido un restaurante que he comido tan rico el viernes guau y entonces yo que estoy haciendo hablando de lo rico que ha sido la comida como me han atendido y que han hecho esas personas que yo le he hablado de lo rico que he comido lo delicioso que he comido supongamos que yo le he hablado a cinco personas verdad y esas cinco personas que han hecho han ido a experimentar han ido a ver qué rico es lo que yo le estoy hablando y esas personas han ido y han invitado a otras personas a otras cinco personas y esas otras cinco personas les han hablado a otras cinco personas como están viendo en la diapositiva y así se han ido hasta que han llegado a los ciento cincuenta y cinco personas usted imagínase así sea dos euros que ese restaurante le pagará a usted por esa ciento sesenta y cinco personas cuánto sería trescientos treinta usted ya tiene trescientos treinta o sea que usted puede ir a comer gratis cuantas veces puede porque ya se hace amigo del dueño y ya le está dando la comida prácticamente gratis con los trescientos treinta imagínese usted ahí ya tiene un dinerito sin mayor esfuerzo ahora imagínese usted su empresa de x n que usted le hable de ese maravilloso de riquísimo café que usted le hable de que cambie ese café tradicional por un café alcalino por un café saludable pero usted lo va a hablar con ese gozo con esa seguridad y va a convencer a esa persona de que usted tiene un producto un café maravilloso y que ese café le va a servir muchísimo a esa persona y a mucha de la familia esa persona entonces qué va a pasar se va a multiplicar también y va a pasar algo maravilloso va a tener un efecto multiplicador que imagínese usted ese restaurante que yo le estaba hablando con una fila y usted vaya pasando por ahí y ve esa y qué pasó allí que está regalando y no sabe que por usted haber recomendado a sus amigos sus amigos han recomendado a otros amigos y esos otros amigos han recomendado amigos y así va la cadena y cuando menos piense no hay no va a caber gente en el restaurante y van a hacer fila imagínese su propio negocio si usted lo habla con esa autoridad con esa voz de convencimiento y que usted está hablando desde aquí obviamente cuando menos piense usted va a tener este efecto multiplicador y a medida que usted va teniendo este efecto multiplicador usted va a ganar por su venta directa y usted va a ganar también por cada una de esas personas que está usted que esa persona han recomendado para que consuma ese café y ahora algo maravilloso que tenemos una necesidad impresionante sabemos que tenemos familias que están necesitadas que están enfermas sabemos que tenemos eh mucha gente en este tiempo a que ayuda a quien ayudar imagínese usted el efecto multiplicador de cada cabecita que esté allí está representando una familia usted se imagina esa cola o esa fila de gente yendo con a un con su bolsita de DXN a comprar su café a comprar sus cápsulas sus sus cremas de rostro sus pasta de diente o su aceite imagínese usted por cada producto que esta persona ha ido a comprar por usted haber recomendado a cinco personas y tener esta fila así de gente usted su cheque suep hoy su va a crecer y se va a multiplicar muchísimo más muchísimo mejor entonces es por eso que de verdad es fascinante este negocio de persona a persona porque podemos ayudar porque podemos eh contribuir directa e indirectamente con mucha gente con mucha gente yo la verdad que a mí me deleita ver a mi esposo como llora cuando la gente le da testimonio cuando la gente le llama y le dice es que se me quitó es que me mejoré es que ya no me duele más es un deleite poder ayudar a la gente eh en el área de la salud en el área financiera y que la persona esté irradiando esa felicidad de verdad que es un deleite es fascinante por eso tienes que enfocarte o tenemos que enfocarnos en la venta directa de verdad porque porque es súper sencillo el maravilloso doctor link nos lo ha hecho súper sencillo sí pero tenemos que ir un poco más allá y cómo ir un poco más allá vamos a ver cómo vamos a ir un poco más allá sabemos que tenemos una calidad de producto que está tiene una expansión incalculable que está en nuestra canasta familiar es decir todo el mundo se ducha siempre lo decimos todo el mundo se cepilla los dientes todo el mundo toma café yo no tomo café pero tomo chocolate o tomo té o también me tomo mis cápsulas me aplico mis crema tenemos gente para todo porque la verdad que nuestro nuestra canasta es inmensamente grande que no podemos decir es que a mí no me gusta el café y por eso no compro no tenemos chocolate tenemos café y tenemos muchos productos más que las otras personas puedan utilizar es que a mí no me gusta cremas en la cara no te preocupes no utilices la crema utiliza nuestro jabón utiliza nuestras pastas de dientes utiliza nuestro nuestras bebidas entonces hay para todos precio accesible para todo el mundo hay para todos los bolsillos yo le digo a las personas que me hay que eso debe ser caro no tenemos productos de cuatro euros desde tres euros tenemos productos súper económicos entonces depende de lo que tú tengas en el bolsillo así mismo puedes invertir y así mismo puedes crecer y impartirte cuál es la clave ya tenemos calidad ya tenemos precio entonces la clave está en el tener excelente servicio excelente servicio tenemos cinco enemigos del nuestro negocio quieres saberlos vamos a ver cuáles son esos enemigos de nuestro maravilloso maravilloso negocio primero está el miedo y se lo digo por testimonio propio y todavía es mi uno de mis grandes enemigos y yo sé que de muchos de ustedes también son sus enemigos el miedo el miedo no nos nos impide avanzar el miedo nos cohibe el miedo no nos deja llegar al éxito el miedo está aquí y tú eres el que tiene que tomar la decisión de brincar ese obstáculo y seguir si tú te queda es que qué vergüenza y que es que miedo y no pero cómo le haces y para hacer el ridículo de todo te va a pasar por aquí por el temor por el miedo a y por eso obviamente siempre no vamos a ser exitoso nunca perdón vamos a ser exitoso porque por el miedo el miedo es nuestro peor enemigo y yo recuerdo que un día en ella nos dio una conferencia del miedo y hablaba de cómo el miedo nos estancaba totalmente entonces nosotros tenemos que tomar coger valentía empoderar no coger fuerza impulso y pasar ese obstáculo que es el miedo que es nuestro peor enemigo enfrentarlo y seguir cuando nosotros logramos eso de verdad que nuestro mundo se va despejando se va despejando pero a medida que vamos pasando el camino vamos a conseguir otro obstáculo cuál es el otro obstáculo la falta de trabajar en equipo porque falta de trabajar en equipo por egoísmo por pereza por celos hay diversas formas y si no hacemos equipo y eso es una de las fallas que estamos teniendo aquí en españa si no tenemos equipo no vamos a ser exitoso no vamos a incrementar nuestros ingresos entonces no tenemos derecho de quejarnos no vamos a avanzar no vamos a lograr ese bono que nosotros queremos ver porque porque no estamos haciendo equipo no hacemos equipo y para nosotros lograr el éxito para que nuestro apoye se crezca más tenemos que hacer equipo sí si hacemos equipo obviamente se va a despejar muchísimo más el camino se va a ser más llevadero porque son mejor dos que uno porque tiene mayor paga de su trabajo y si yo ayudo qué pasa que automáticamente soy recompensada verdad entonces si yo ayuno yo si yo ayudo a las personas obviamente cuando menos piense y voy a ver este mes cuánto dice de poi se ha multiplicado por simplemente ayudar simplemente ayudar y ayudar es fácil para todos para todos así como ayudamos a una persona a por ejemplo darle ropa o por ejemplo llevar a y dónde dónde queda tal dirección hay en tal sitio pero mientras que yo le estoy dando la dirección en tal sitio yo le puedo hablar de lo maravilloso que es mi café sí entonces es fácil o no es fácil ayudar a las personas es fácil verdad entonces por eso tenemos que hacer equipo si no es nuestro segundo enemigo de nuestro negocio el no hacer equipo las opiniones de los demás la gran mayoría de las personas que no tienen un liderazgo que un liderazgo claro se dejan comer los oídos las opiniones de los demás si son negativas o aparentemente aparentemente porque también pueden venir una aparentemente positiva pero también son negativas porque son robadores de tus sueños son robadores de tus metas muchas de las opiniones de los demás te roban el enfoque el para el por qué y el para dónde entonces tú tienes que estar seguro lo que estás haciendo no escuchar otras voces seguir hacia adelante saltar también ese muro que te quiere estancar allí y seguir adelante y las peores voces son las de nuestra propia familia las peores voces opiniones son las de los mejores amigos les parece ridículo ay yo en eso ay no no yo no sé o sea siempre ay no pero no ya que gané dinero no mejor dicho entonces tú no escuche tú sabes que lo que quieres verdad vale tú sabes cuáles son tus sueños vale tú sabes cuál es tú por qué también vale tú sabes cuál es tú para qué también vale tú sabes para dónde sí también en eso que tienes que pensar no escuchar las voces externas no escuchar las opiniones de nadie tú escriben tú escriben lo que quieres tú escriben lo que quieres y vas a trabajar por lo que quieres sí entonces esos son el tercer ese es el tercer enemigo que tenemos nosotros que es las opiniones de los demás no debemos escuchar las opiniones de los demás vale vamos para el cuarto para el cuarto enemigo de nuestro negocio la disciplina la disciplina si usted quiere realmente ser disciplinado y tener éxito usted tiene que brincar en ese peldaño muy fuerte brincar muy fuerte porque es el que le cuesta cuesta la gran mayoría el primero y el cuarto le cuesta la gran mayoría ser disciplinado a mí me cuesta ser disciplinada pero muchas veces hago un alto en el camino y me pongo a pensar cómo son los atletas los atletas son súper disciplinados los atletas que hacen se preparan sacan ese espacio lo primero que hacen es bueno enfocarse quiero ganar si quiero ganar tengo que tener una disciplina y cuál es esa disciplina alimentarme bien tomar buen agua hidratarme bien dormir temprano y así tienen un sin número de disciplina y obviamente como tienen unos objetivos ellos van a trabajar conforme esos objetivos y esa disciplina y esa disciplina si vamos a la otra antes de de explicarle el este si hemos visto no es si hemos visto esto que nos ha parecido súper chulo súper guay que es el amateur y el pro el amateur es el que no le gusta capacitarse el amateur es el que le gusta solamente espantallar que lo vea hacer las cosas por el momento el amateur es el que no le gusta prepararse no le gusta solamente le gusta andar fantocheando y no le gusta tener disciplina sino el momento entonces son esas personas por ejemplo por decirte algo que le gusta correr o hacer las cosas bueno el próximo año voy a empezar a preparar si es en agosto me empiezo a preparar en julio solamente o sea no lo hace todo el año sino cuando ya le está cogiendo ahí el tiempo ese es el amateur el pro el profesional se está preparando constantemente siempre se está preparando siempre siempre se está preparando siempre siempre se está preparando está buscando está buscando esa necesidad de prepararse de prepararse de prepararse de no estar quieto y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como network marketing eso es lo que tenemos que hacer estarnos preparando estarnos escuchando las conferencias estamos leyendo bibli libro ahora rato estaba escuchando a mi esposo hablando con Iván que le estaba leyendo y libro que se está capacitando y ese es el pro ese es el pro y necesitamos ser pro como maite pro como antonio pro como rubé y pero como muchos de los líderes que están allí y pero como mi esposo verdad amor entonces necesitamos ser esos pero y cómo vamos a hacer esos pero ya lo he dicho capacitándonos teniendo una disciplina enfocarnos que eres tú amateur o pro o qué quieres ser tú pero o amateur solamente para que te vean en las redes sociales o haya me compré mi kit o ahí estoy consumiendo solamente mi 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 te explica no tiene que constantemente constantemente estar como no hablaba nuestra superman manager multinivel de nuestra manager de marketing ay por dios no me ayudan nuestra manager de marketing que nos decía que teníamos que ser constante que todos los días teníamos que estar allí y ese ser pro constancia constancia todos los días está publicando estar llamando la atención de una u otra forma estoy aquí pero estoy trabajando con mis productos estoy como dice martín torrella evangelizando con mis productos donde voy voy con mis productos pero también estoy escuchando así no tenga tiempo y si voy en el coche voy escuchando las formaciones si voy caminando me colocó mis audífonos voy escuchando las formaciones y eso es ser pero porque porque estás preocupado por capacitarte porque estás preocupado por ser ese profesional del multinivel del network marketing ahora vamos atrás ahora vamos atrás y ahora vamos a la comodidad wow eso yo creo que todos se deben de estar identificando en la zona de confort la zona de confort no nos trae nada no nos lleva a nada la zona de confort lo que nos trae es pobreza y lamentaciones eso es lo que nos trae la zona de confort la comodidad y como eres cómodo no te preocupa te conforma con lo que estás ganando te conformas con lo que tú alguna empresa te paga te conformas con absolutamente todo a no como tengo buena salud yo me conformo con ese entorno necesito tomaron cápsulas o como tengo buena salud entonces yo me conformo con no tomar cápsulas solamente los techito o el cafecito mi cafecito y ya yo no necesito nada más pero si te tú te preocupas por tu salud y sales de la comodidad inviertes en tus cápsulas y estás previniendo mucho mejor tu salud sí entonces tienes que salir de esa zona de confort de esa comodidad deja de ser ya cómodo y tenemos que enfocarnos a mí a veces me da pena porque dicen que el multinivel tienes que estudiar cinco años así de seguido como lo haces en la universidad lo mejor de todo es que aquí en cinco años desde el primer día estás ganando dinero en cambio la universidad no tiene que esperar cinco años y luego termina cuando termines luego el proyecto de posgrado a ver si te cogen a ver si consigues trabajo muchas veces no consigues trabajo en cambio aquí estos cinco años si te pagan pero sabe que no le damos el valor porque tenemos cinco años para estudiar y perdemos cuatro años en el tiempo o cuatro años y medio por no decir los cinco entonces no nos enfocamos como tenemos que enfocarnos sino que perdemos el tiempo y cuando ya queremos recuperar no se recupera porque es el tiempo es peor que el oro porque el oro pudo recoger algo pero el tiempo no puede coger nada entonces nosotros tenemos que salir de esa zona de confort salir adelante salir de esa comodidad y hacer las cosas que nunca hemos hecho si hacer las cosas que nunca hemos hecho tenemos que marcar la diferencia mire aquí todos están de azul y me imagino que si estuviéramos todo de persona a persona y te dijeran vamos todos a vestirnos de blanco y si vemos a una persona que está de robo se van a quedar filipado pero será todo de azul es que yo quería hacer un poco la diferencia no quiero ser como la gente del común de la gente del montón tenemos que ser la diferencia porque porque el mundo está sobresaturado de información sobresaturado de información y yo qué voy a hacer de aquí se me tiene un montón de información que conseguimos en internet y todo pero está en ti que hagas la diferencia porque ya tenemos todo el sistema bien preparado bien organizado sí que entre ellos es el producto del producto pero nosotros vamos a marcar un poco la diferencia que si yo aparezco en facebook yo voy a hacer la diferencia de todos los que están haciendo facebook line sí que si yo voy a estar en instagram yo hago la diferencia de todo yo tengo que llamar la atención de una u otra manera dando también buenos buenos como se dice mi amor que lo que hay que dar bastante buena información buena calidad exacto aquí tengo mi soploncito esto lo vuelve de tener un esposo como mi esposo vea de dar buena información pero también haciendo la diferencia porque hay gente que da muchísima buena información pero está en ti que quieras que a ti te busquen que a ti te llamen que a ti sabes hay veces que nosotros pensamos que bueno al empezar quizás hay no es que yo estoy trabajando en facebook live estoy haciendo facebook live pero bueno solamente me está viendo la misma gente de xm o bueno como no estuve tanto online o tantos me gusta o tantos comentarios este webinar no fue exitoso y les cuento un secreto a mí me pasó eso eso ayer ayer estuve una con un webinar en facebook live y de un testimonio de una chica y fue de los que menos he tenido online o me gustas o comentarios y esta mañana me aparecieron dos personas una que se quería tomar el papá para adelgazar completo y otra que quiere vender nuestro producto y la chica de bilbao y yo wow y pensé que él el webinar de ayer no había tenido éxito es que no es tanto la cantidad es la calidad es la calidad es la calidad lo que tú ofreces como lo ofreces como lo haces y hacer la diferencia de los otros hay grupos que están haciendo quizás muchos de bajar de peso o de muchas formas están haciendo también los módulos y todo pero como lo están haciendo profesional sí pero en qué forma están llamando la atención en qué forma están haciendo la diferencia como está el rojo entonces está en ti que hagas la diferencia recuerda que tú eres el que permite que te desenfoque que está en ti que está en lo que tú quieres sí porque si eres exitoso ha sido porque tú lo has permitido porque tú te lo has propuesto y porque tú te has determinado sí así que chicos a salir de esa sobresaturación de información y marcar la diferencia siempre